La era digital y el mundo global trae consigo los inevitables cambios sociales, políticos y tecnológicos. Lo que hace décadas pensábamos que sería la consolidación de la democracia y el acceso a la información, terminó siendo hoy una herramienta utilizada lamentablemente para la desinformación y la instalación de un relato abiertamente antidemocrático y antiderechos. Afortunadamente, en Paraguay, un grupo de valientes y solventes activistas se anima a remar en las sinuosas aguas del mundo digital, llevando en alto la bandera a favor de la defensa y la promoción de los derechos humanos, ofreciendo una verdadera alternativa a la irracionalidad, al oscurantismo y al discurso de odio. Por su labor a favor de la defensa y promoción de derechos humanos en entornos digitales con foco en desigualdades de género y sus intersecciones. Por su calidad del trabajo, así como la relevancia del aporte a una sociedad donde los derechos humanos en espacios digitales sean garantizados para todas las personas, Amnistía Internacional Paraguay reconoce el trabajo de TEDIC y se lleva en el premio Peter Benenson a la defensa de los derechos humanos. Convocamos a representantes de TEDIC. Maricarmen, Sequera, Eduardo, muchísimas gracias y por supuesto a María Teresa Añasco para que haga entrega del reconocimiento. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta nominación. Estamos muy contentas en TEDIC de recibir esta motivación, este acompañamiento a una organización que a veces nos sentimos muy chiquitas, ¿verdad? También nos refuerza a nuestra organización a seguir luchando por un derecho tan complejo, ¿no? Tan invisible y más invisible cuando se vuelve virtual. Y también compartir esta felicidad de los 15 años del premio, ¿verdad? Que también nos queremos compartir con ustedes en esta primera década de TEDIC, cumplimos en este 2022. También la misma 10 años, ¿verdad? De este trabajo. Estoy un poco muy contenta, ¿verdad? Y estamos muy contentas, ¿verdad? Por la confianza de muchísima gente que nos ayudó a crecer en estos 10 años también. Nos ayudó a no solamente llevar una agenda como esta, sino también nos ayudó como personas a poder seguir luchando y resistiendo en una agenda tan compleja, ¿no? Para sostener también una defensa de los derechos digitales en un espacio donde hay tantas desigualdades, tantas prioridades, nos hace a veces sentir en TEDIC agotamientos, fragmentaciones y frustraciones. Bueno, yo estaba muy preocupado por las fotos, pero estoy muy contenta ahora de que he mostrado en esa hermosa página web. Yo también, en honor a la brevedad y que suelo desviarme un poco cuando empiezo a hablar sin guión. Voy a leer un poco, voy a copiarla a mi querida compañera Estela también. Para nosotros en TEDIC, los desafíos en la intersección de derechos humanos y tecnología continuarán surgiendo y continuarán resignificándose. Entonces, en contextos como los nuestros, insertos en el sur global o en la mayoría del mundo, como suele decirse también hoy por hoy, tales desafíos, entendemos que tales desafíos afectan de manera desproporcionada a distintos tipos de comunidades, pero con una particular fuerza a comunidades vulnerables como la comunidad LGBT y otras. Entonces, fenómenos como la desinformación en contextos electorales o en un contexto de lucha de derechos, el uso de datos personales sin consentimiento de los titulares de datos, la explotación laboral mediada a través de sistemas digitales, la implementación de tecnologías de vigilancia extranjera que son implementadas en nuestros contextos sin tener en cuenta las particularidades de nuestro territorio. Y por último, y lamentablemente, la violencia digital de género son problemáticas que nos llaman y nos dan fuerza para seguir luchando para que todas las personas se sientan libres y seguras y plenas en el entorno digital. Y hoy más que nunca creemos, así como dijeron las compañeras de Amnistía, tenemos que organizarnos, colaborar y por sobre todo ese intercambio de herramientas y conocimientos que nos ayudará a comprender, a resistir y construir nuestros contextos. La tecnología, las máquinas, los códigos, las correlaciones de fuerzas en internet no son neutras tampoco. Y esto afecta no solamente a nuestra política, sino a nuestra propia vida en estos espacios digitales, segundo a segundo, bit a bit. En este contexto, debemos trabajar con mucha mayor apropiación de la tecnología, mayor descentralización, mayor libertad para un empoderamiento real y político en esta revolución que es internet y que tiene un impacto no solamente a nuestra democracia, sino nuestra supervivencia como especie. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen y Eduardo. Felicitaciones, un fuerte aplauso y de vuelta gracias por el apoyo, Mari Carmen. Gracias.